Aquí está la caja, empecemos Hello bebés, bienvenidos una vez más aquí a mi canal, yo soy Manu Y al día de hoy les traigo un video muy diferente a todos los que he hecho en este canal Saben pues Shein, la verdad es una marca gigante, pues es un monstruo literalmente Bueno en esta ocasión Shein me envió una caja misteriosa que aquí está Pero yo ahí mismo me di cuenta que era la caja misteriosa, la volví a tapar y yo no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver Y bueno llevo dos días con esta caja y no tengo ni idea que hay dentro Y yo dije ya no más, no lo soporto más porque, uy no esperen yo pongo esto por acá que pesa Yo dije no, o sea lo tengo que hacer ya, tengo que mostrarles a ustedes que vienen esta caja Porque aparte que es la primera vez que hago un video de una caja misteriosa que me envía Shein Que yo me veía que un montón de youtubers les enviaban cajas misteriosas y yo como que yo quiero Llegó el momento y va a ser la primera vez también que les voy a mostrar cosas, artículos para decorar su habitación Es que en Shein no solamente venden ropa, también venden cosas para la casa ¿Sabían eso? Hasta tendidos venden y todo Pueden comprar una cajita misteriosa, así como esta, obviamente misteriosa, va a ser con objetos al azar Pero con decirles que esta caja está llena hasta el tope, o sea hasta arriba, esto no hay ni un espacio de aire Si se antojan de adquirir la nueva cajita como de esenciales para el hogar en Shein, pues ahí abajito estará el link Ahora sí, comencemos con esto Estoy igual de curiosa que ustedes de saber qué hay dentro de esta caja, así que comencemos Por aquí saco esto que no tengo ni idea de qué es, hay muchas cosas ¡Ay, qué bellizo! ¡Miren! Es un tapete, está súper suavecito, es como tapete, yo digo que eso es como el tapete para el baño No, para uno poner los piecitos, ustedes qué dicen, está súper lindo Y en la parte de acá viene como con antideslizante para que no esté ¡Uh! ¡Uh! Por aquí voy a sacar esto, esto dice que es A Lovely Snail Swap Dispenser Prensador de jabón en forma de caracol No entiendo, ¿y cómo sale el jabón? Miren, es un caracol No entiendo el mecanismo de esto Ah, bueno, se le quita esto Y acá le meten el jabón Y aquí está el cosito Entonces lo cierran Y se supone entonces que por este cosito sale Y luego por acá sale algo Y viene la lámpara Bueno, yo por acá tengo el computador al lado para poder conectar precisamente estos artículos Y poderles mostrar pues como Como alumbran, como brillan Bueno, viene así, súper bien empajadito Y se supone que acá tú le pones como estos cristales ¡Miren! ¡Qué color! ¡Ay, se ve súper lindo! Se ve bonita esta lámpara Está muy, muy bella Así se ve Aparte es blanca Me gusta que sea blanquita Y pues me parece una idea novedosa La verdad, la verdad Se ve muy lindo Se ve muy bonita Cuéntenme allá abajito en los comentarios ¿Qué les parece? Si les gusta O en dónde la pondrían La siguiente cosita que les voy a mostrar Todos los videos de TikTok Donde preparan cafés así que De tipo Starbucks Con la leche así mezclada, batida Y pues bueno ¡Esta es la batidora! ¡Uh! Viene con esto Que es la batidorcita Y esto ¿Será que esto necesitara pilas? Y yo aquí no tengo pilas Me fue Yo creo que esto necesita ¡Ay! ¡Está muy bonito! Entonces tú esto como que lo metes acá ¿Cierto? ¿Cierto? Sí necesita pilas Pero bueno Básicamente lo que hace esto es Girar Es una mini batidora Para el café Para que cuando se estén preparando su café Quieran hacer la leche más espumosa Le pueden hacer así O para batir lo que quieran básicamente Pero está súper cool Y me gusta mucho el diseño Me gusta mucho Va mucho Muy acorde a mi estilo Me encantó Este es el haul de señora Literal O sea yo jamás lo había sentido O pensé que yo me fuera a poner tan feliz Con cosas para casa Ya que hay algo para lavar el baño Yo sería la más feliz del mundo Vamos con esta cajita misteriosa Que no sé qué es Miren Ah No, no dice Ah es otra lamparita Sí es como otra lamparita ¡Ay! ¡Qué belleza! Esto es una lamparita ¡Ay! ¡Miren qué lindo! ¡Ay! ¡Es un astronauta! Esto le va a encantar a mi hermano ¡Ay! ¡Qué belleza! Me encantó Y esto sí trae pilas Veinte de diez O sea Esto está hermoso ¡Ay no! Me encantó Y viene súper bien protegido Pues mira Súper Llegó así ¡Qué belleza! Me encantó Bueno sigamos con la otra cajita misteriosa Que es esta de acá ¿Qué es? ¡Ay! Esto es un organizador ¡Ay! Yo me muero donde esto sea un joyero Porque yo soy fan de los joyeros Y precisamente necesito un joyero ¿Es un joyero? ¡Ay! ¡Es un joyero! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Ay no divino! Divino, 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 divino ¡Wow! Acá como que pueden poner aretitas Miren básicamente esto es un joyero Como para que tengan ahí Yo también tengo uno ya Pero está lleno ya Y es necesitado otro urgentemente Acá en estas pestañitas que ven aquí en la parte de arriba Aquí se cuelcan como los collares Y aquí en este resortico Metes el resto del collar o la cadenita Para que no se enreden Para que estén ahí súper fijos Y bien cuidaditos En este otro panelcito Pues se ponen como todas las aretas que tú tengas Pueden ser largas o corticas O bueno las aretitas que quieras pues como cuidar Aquí ya así es como Puedes meter lo que tú quieras literalmente Eso es lo chévere Entonces puedes poner como algún anillo Que de pronto no quepa acá Porque aquí se meten como todos los anillos así súper lindos Para que los puedas ver Sepas que tienes Esto me parece increíble Porque yo antes era de las que echaba todo Tiraba todos los accesorios en una coquita Y los collares se me enredaban horrible Los anillos yo ni sabía que anillos tenía En cambio así uno puede ver como todo lo que uno tiene Entonces esto para mí es un esencial Para todas las personas que amemos los accesorios Ustedes necesitan de verdad un joyero La calidad está súper bien Viene como en cuerina Está muy lindo Me encantó Por aquí veo Esto de florecitas Que no sé qué es Un... Una funda de cojín Creo yo Sí es una funda de cojín ¡Ay! Miren Sí es una fundita de cojín Todo, todo, todo bordadito Está súper linda Pero no tengo cojines tan grandes Por el lado de acá está así La tela es gruesita Está de muy buena calidad Todo esto es bordado Miren qué detalles tan bonitos Bueno por acá Estoy segura que me enviaron la Sunset Lamp Esta es la Sunset Lamp Esta es la Sunset Lamp Esta es la famosa Sunset Lamp Sí Esta es Esta Ay Y por aquí entonces está ¡Ay! Dios mío Pero qué tecnología es esta Vamos a armarla juntos Miren Viene así Que supongo que está la base ¿Cierto? Este palito Que no sé qué es Pero entonces vamos a enroscarlo acá Porque como que tiene la rosquita Entonces vamos a enroscarlo acá Viene esto Y viene este control Lo cual Me di... Me hace pensar Que a esta vainita Se le puede cambiar O sea es RGB O sea se le puede cambiar el color Muy linda Y es chiquita Es chiquita Me encanta ¡Ay qué bonito! Bueno en este momento está como morado Vamos a ver Es que voy a apagar la luz del espejo Para que ustedes puedan ver esto como alumbra Todas completamente Bueno esto es como para que ustedes decoren Obviamente como un rinconcito del cuarto Yo por ejemplo la ponía así como apuntando un lado Se ve divina Bueno les voy a dar acá una toma de cómo se ve el cuarto Con la sunset lamp Y también les voy a dejar Si de verdad esto funciona Pues como con colores Pues si se le puede cambiar los colores Porque esto tiene control Entonces yo supongo que se le puede cambiar los colores Está divina Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó No sé que es una silicone light ¡Ay es un gato! ¡Es un gato! ¡Es una lámpara de gato! ¡Ay no! A mí me encantan las cosas ¡Ay es que yo no sé! Yo tengo como tantos estilos A mí me encantan como las cosas kawaii ¡Miren esta cosita! Yo no voy a poner tanta lámpara ¡No esto está hermoso! ¡Necesita más pila! ¡Ay no! ¿Por qué? ¡Qué linda! Y pues en la parte de abajo Ustedes le ponen las pilitas Y trae el subinterruptor Para prender y apagar Obviamente no va a prender en este momento Pero les voy a dejar una toma De cómo se ve prendida ¡Ay me encanta cómo va a poner ahí en el vanity! ¡Está preciosa! O ahí en la cama arribita ¡Ay no! ¡Me encantó! Y aparte es un gato Ustedes saben que yo amo a los gatos Aquí está esto que parece una toalla Es lira Moradita, bella, preciosa Les vamos a abrirla ¡Ay sí! ¡Miren qué lindo! ¡Ay me encanta! ¡Ay! Es esto que muestran los duramos Que es la toalla para uno ponerse Así envueltica Y trae el velcro para cerrarla ¡Ay qué emoción! Tengo toalla nueva Y miren esto ¡Para secar el pelo! ¡Para secar el pelo! Y me encanta porque parece como de microfibra Y es más no parece Es microfibra Entonces es súper buena para el cabellito Porque va a absorber todo el agüita que tenga el cabello Y va a ayudar a que el pelito se seque mucho más rápido Un banano ¡Sí es una sombrilla! ¡Me encantó! Es una sombrilla en forma de banano Y me encanta Oigan, ¿saben? Ahora aquí pensando Me encanta que sea así de plástico Porque pues no va a salir el agua O sea, uno la va a poder meter al bolso No se va a mojar el bolso ¡Miren qué linda! Esto es como un florerito Y ahora que lo veo Bien Pero no sé cómo quitarle el plástico Extra, digamos, a la sala O incluso al mismo cuarto Al vaniche Y poner ahí una florecita o algo Pero esto tiene un plástico Y no sé cómo Hay que aflojarlo aquí El dedito haciendo presión Y sacándolo Está bien bonito Y acá Pues le ponen la florecita Está bien bello Miren qué lindo Y es doradito Me encanta porque también combina full, full, full Con la decoración de mi casa Por acá está esta otra cajita misteriosa Es un joyero Efectivamente Pero me cae como anillo al dedo Porque yo necesitaba joyeros Yo necesitaba joyeros en mi vida Literal Este ¡Ay, qué lindo! Sí, este es igualito al que yo tengo Este es el que yo tengo Básico Y en SHEIN Yo ya vi los precios Y están 20 de 10 O sea, los precios súper buenos Miren acá Entonces uno pone todos los anillos Acá puede poner como anillitos también grandecitos O aretes más grandes y todo eso En esta partecita de acá Sí tiene como dos divisiones En esta primera división Ustedes pueden poner entonces como todos los aretitos Y en la parte de acá Están todas las pestañitas para poner las cadenas Y en esta parte de acá Pues meter el resto de las cadenas Y el color Ni se diga el color está perfecto Me fascinó Y combina con mis uñas Miren Aquí está esto otro que no sé qué es Supongo que es Otra sombrilla No, no es otra sombrilla Esto sí no sé qué es Ay, sí es otra sombrilla Pero más chiquita Es como la mini sombrilla Y es así chiquitica Esto para los bolsos que yo uso Está perfecto Porque yo uso bolsos muy pequeños Siempre muy muy pequeños O sea, no cabe nada Con eso les digo todo Yo solamente cargo billetera Celular y ya Entonces este tipo de sombrillitas Así bien chiquitas No estorman para nada Y está como planita Así ven Pasé de no tener sombrilla A tener dos sombrillas Y esto por acá No sé qué es Ay, guau Ya vi qué es Esto es de estos Esto es muy útil Esto es muy útil Pues yo no viajo Pero será que es una señal del destino Ustedes están buscando organizadores Para la maleta Babies Sheen Tiene Y muchos Muchos diseños Maletas gris Entonces todo se va a ver Asterix Me encanta Aquí voy a meter entonces La ropa interior Entonces tú la organizas en la maleta Acá voy a meter El maquillaje No sé Medias Las medias Te la metes Acá voy a meter Los brasieres Por ejemplo La voy a llevar Para dejar ahí En los vestidos de baño Y en esta otra bolsita Voy a meter Todas las blusitas Que voy a llevar Y en esta Que es más grande Voy a poner Todos los pantalones Entonces ustedes ahí ya Como que Organizan toda la maleta Y bueno Este set por ejemplo Por si le quieren tomar Captura de pantalla Por si están interesados En este mismo kit Para organizar la maleta Esto me parece muy práctico Y viene en diferentes colores Bello, bello Y muy útil Eso es algo muy, muy útil Incluso en estos días Estaba hablando con mi mamá Como que Ay, qué chévere sería Pues tener ahí O sea, no significa Que vayamos a viajar Porque no tenemos planes De viajar a ningún lado En este momento Pero sí es muy chévere Puedes tener como Ahí ya El kitsito Para organizar la maleta Por si alguna cosa Uno nunca sabe Esto fue todo Por la Mystery Box Esenciales para el hogar Y la organización De tu casa Espero que les haya gustado mucho A mí la verdad Me encantó Fue como Habí literalmente Un regalo de Navidad Porque yo no tenía ni idea Que había adentro Yo no elegí Ninguna de las cositas Que había aquí adentro Entonces fue Como destapar Un regalo de Navidad Que les recuerdo Que ustedes también Pueden adquirir Una Mystery Box De esenciales Para el hogar Allá Dándole click En la parte de abajo Entonces para que sepan Y también Quería agradecer a Shein Por enviarme esta cajita Para poderles traer este video Estoy muy muy feliz Recuerden que tengo Código de descuento El cual es Manu G Por acá en pantalla Se los voy a dejar Y bueno Recuerden también Que subo videos Todas las semanas Así que nos vemos En el siguiente video Bye 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 Bye